Argentina avanza. Economía, aumento para jubilados. El ministro Sergio Massa y la directora de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron un 15,6% de aumento en las jubilaciones. Quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas recibirán un refuerzo de 7.000 a 10.000 pesos. En 2022, el aumento de la mínima será del 107%. Defensa, nuevo buque para hidrografía y oceanografía. El ministro Jorge Tayana encabezó la botadura de la lancha Ara Petrel, construida por el astillero estatal Tandanor. La embarcación será operada por el Servicio de Hidrografía Naval. Confeccionará y mantendrá cartas náuticas. Transporte, vacaciones en tren. El sábado 12 de noviembre comenzarán a venderse pasajes de tren de larga distancia a Rosario, Córdoba y Tucumán. A partir de las 6 se podrán comprar boletos para diciembre, enero, febrero y marzo. Argentina avanza.